Érase una vez... Zona Escolar Control de velocidad de 30 Que bestia eh tío Formiga civil de trafico Pero señor Juárez, otra vez Tantas veces me va a inmultar este mes Viste una formiga con toda la colabia Carthafers de zona esto Que guapo eh Mira mira Es que hay un dentro Hay un po... Están haciendo trenetito Ferrari Escudería Formiga Cuidado eh que le mettono en un reloj todo eh mira Mira la tinta de camela Jajaja 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 Que guay eh Que no Jajaja Que vistazes ahí a charca Estas como marqués Aquí estamos Puedes pasar Puedes pasar No da calambrazos Formiga Jalicia Cuidado coa porta Buah Jajaja Jajaja Esta es la formiga que lleva el bar de beber Ocos Ocos Os extraterrestres Jajaja 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 Que cracks chaval Pero son móviles de verdad eh Antena cuidado Jajaja Que bueno Criaturas feroces ahí eh Como amán eh todo Que bueno eh Que bueno eh Lurditas Los huevos alí eh Cels Lurditas Ay si miren los huevos Los huevos de Lurditas Que bueno eh ¡Ey! ¡Cuidado! ¡A ver, jamás! ¡Ten cara de malas, eh! ¡Ay, sí! ¡Más, eh! ¡Claro! ¡Pero ten cara de malas! ¡Pistón el caracol! ¡Fermín! ¡Pol! ¡Ay, el pulpo! ¡Pol! ¡No, ahí no se monta! ¡Qué guay! ¡Pero ten botas de verdad! ¡Pero ten pies! La casa de las formigas ¡Qué bueno, eh! ¡Jirafa tina! ¡Miren! ¡Eh! ¡Está saneada, eh! ¡Una araña! ¡Cuidado de la tela! ¡Mira la araña! ¿Cómo se llama? ¡También te da el nombre, ¿no? ¡Ay! ¡Es Carlota! ¡Carlota! ¡Carlota la araña! ¡Se te hace David el lomo! ¡Oh, no! ¡S … ¡Acuál para del tesoro! ¡Oh! ¡Un ojero! ¡Cual la luz! ¡Eh! ¿¡Eh! ¿Sí que? ¡Sí que sabe! ¡Ahí tamo! ¡Oh, no solo! ¡Pueden encerrosas! ¡Vor! ¡Ah! Creo que es el aviador Qué bueno Mormijonera Había una flecha La bala humana Bueno, la bala orbita Esta Fai mirar este artiluxio Esta formiga Mate ali Este es el técnico, viste? Técnico Este es el técnico Técnico Yo tengo título Bueno, este tema es técnico Bueno, este tema es técnico Bueno, este tema es técnico Ahí, Manuel Sí, señor Pájaro 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 loco 085 085 ¡Aquí está! director de carrera 17 vueltas a Claudio aquí tenemos otra formija un poco más real y estos van en bicicleta